Seguridad Pública Municipal dio a conocer las últimas detenciones que se han realizado, entre ellas dos ladrones a casa habitación que operaban en el fraccionamiento Jardines de Durango. Los detenidos son Ernesto N., de 59 años de edad, de Canatlán, y Jaime N., de 29 años de esta ciudad, los cuales fueron sorprendidos en un domicilio de Jardines de Durango. Por lo menos deben detener una veintena más de este tipo de delito, por lo menos en Jardines de Durango. De este hecho se lograron escapar dos ladrones, por lo cual la investigación es turnada al Ministerio Público. Además se logró capturar a dos ladrones que operaban en instituciones educativas. Pablo César, de 28 años de edad, Luis Manuel, de 29 años de edad, ambos son vecinos de la colonia Mayagoitia. Estas personas tenían asoladas ya a todas las escuelas de la zona y algunas otras. También por lo menos tienen en su haber algunas 10 delitos por esto mismo en las diferentes zonas de las escuelas. Se tuvo también la detención de una persona por robo comercio realizado con tijeras. Con base a un reporte que recibimos en los elementos preventivos de esta corporación, en el que se encontraba en el recorrido, se realizó el arresto de Leonardo N., de 18 años de edad. Es señalado por una persona del sexo masculino de haberlo despojado de una manera violenta en su comercio, de paquetes de cigarros con 10 cajetillas, utilizando unas tijeras. Este jovencito también ya tenía en su haber varios atracos. Óscar Galván, director de esta dependencia municipal, asegura que además se tiene coordinación con otras instancias para verificar bazares o tianguis donde regularmente se venden los objetos robados. Bueno, comentarle que también ya en las reuniones de coordinación que hemos tenido con los diferentes cuerpos policíacos se está trabajando en ese sentido, ya también en coordinación con la Fiscalía. Pronto verán ustedes también ya resultados de esa coordinación que existe entre estos diferentes cuerpos de seguridad. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.